Mami, ahora si di con la receta perfecta. Ay papi, menos mal, porque es que estoy flaca cantidad. Así mismo estás, es que pareces una vaca flaca. Pero eso va a ser hasta el día de hoy, mi amor. Bueno, y tu pareces un buey. Porque tu me dices eso y maray, que falta de respeto es esa. Si tengo los huevitos chiquitos es porque estamos en invierno. Pero ahí tu los ves, ahí están. Pero yo no te lo dije por los huevos, te lo dije por los tarros. Y maray que fuerte respeto es esa y maray. Ok papi, también te lo dije por los huevos. La verdad que tu me tienes a mi, vaya, obstinado. Es que contigo no hay descanso. ¿Y esto que es? Plastilina líquida y de postre tienes masa real del aire. Papi que asco, yo no me voy a comer esto. ¿Cómo que no te lo vas a comer? Arriba, abre la boca, abre la boca. Que no me voy a comer esto, mira esto. Te lo tienes que comer y maray porque eso es plastilina líquida. Eso si tu te lo comes, yo después puedo hacer la figura que a mi me dé la gana. Porque puedo moldear a una mujer con mis manos. No, tu te imaginas yo hacerte unas teticas así que de esas que suben para arriba. O cogerte la caderita y ponerte un fondillito de lo más lindo. Come plastilina. Papi que no, que no, que eso no me gusta. Que me da tremendo asco. Y maray lo tienes que comer, lo tienes que comer. Porque yo lo que te digo es que yo no voy a pagar 20 mil dólares por una operación de teta. Eso es lo que yo no le veo sentido, que coma. Mira, déjame explicarte algo. Es Marcos Metisoyor y me va a salir súper económico el procedimiento. ¿Ah, sí? Como va a costar 20 mil dólares, tú eres loco. Además ellos tienen planes de financiamiento que te queda súper, súper, súper económico. Pero, ellos tienen planes de financiamiento de pagar poco a poco. Sí, a plazo, con calma. Tú no, tú no me habías dicho eso. Oye, ¿tú crees que esto lo manoseamos mucho? Pues lo digo para meterlo en la cajita y llevarlo para vos más porque esto me costó dos setenta y cinco. Ay, entonces me vas a llevar a operar. Claro que sí. Dale. No, suelta la carne. Papi, espérate un momento. Suelta la carne. ¿Pero para qué? Si ya lo puedo comer. No, pero espérate, la carne yo la había hecho para mí. No, papi. Suelta la carne. Espérate un momento. Caballero, qué cosa me va a hacer. ¡Vecina!